Y sorprendidos se vieron las directivas, profesores y alumnos del Hogar Dumbo del Bienestar Familiar, debido a la dilatación de la tierra por la construcción que se está realizando al interior del predio ubicado en la carrera 12, número 1636, la cual al parecer hizo que colapsara un muro y un kiosco de la institución que solo trabaja con niños menores de 5 años, colocando en riesgo su seguridad. Se nos presentó en emergencia por una construcción aledaña en la parte norte de la institución, la cual se ha venido realizando desde el mes de febrero, mediados del mes de febrero, a puerta cerrada. O sea, quiere decir que no tenía la autorización de planeación municipal para realizar esta obra. Las directivas de esta institución manifiestan que ya habían presentado la queja ante la oficina de planeación municipal sobre este caso, pero hasta ahora que sucedió la caída de los muros, se espera alguna acción que regule los trabajos en este predio, donde además están utilizando maquinaria pesada. Empezó a tener afectaciones por medio de una fisura en el muro, el cual pues todos los días uno miraba y pues de una vez se reportó el caso a bienestar familiar, se estaba viendo afectado el muro. Un padre de familia especializado, o sea, bajó a mirar en primera instancia y pues vio que todavía no estaba comprometido, que no, que esa fisura pues podía ser porque ellos empezaron a tumbar, a explotar como rocas con dinamita puede ser, o ahora le echan un líquido que no sé cómo se llama, no soy experta en la materia, entonces eso empieza a producir, ¿cómo se llama eso?, dilataciones con los vecinos. Ocurrió, yo creo que ustedes están enterados con los Monroy, que son vecinos ahí, y ellos fueron los primeros afectados su muro contiguo. Luego de las visitas de la oficina de planeación a esta obra, continuaron con los trabajos, y con la llegada de las lluvias, se dieron los deslizamientos de tierra, argumentaron los ingenieros de la obra, pero las directivas del Hogar Dumbo reclaman el no haber realizado las obras de precaución, como la construcción de un muro de contención. Bueno, pues antes de eso ocurrieron unos deslizamientos, porque ellos siguieron metiendo maquinaria pesada, y empezaron la época de lluvias, entonces el lote de ellos, que es el de la familia López, es todo el frente del área verde del hogar infantil. Bueno, lógico que ahí, o sea, cuando llueve, se deposita el agua, ¿y dónde pasa? Derecho, sigue de su profundidad, buscando la profundidad. Ese lote está como 10 metros abajo, entonces pues lógico que iba a aparecer agua. Ellos dicen que esa es la causa por la cual, o sea, se empezaron a ver deslizamientos abajo en lo que ellos estaban haciendo. Planeación Municipal ha estado al frente de esta situación y ahora está en diálogos con los constructores de la obra y las directivas del Hogar Dumbo para dar pronta solución al respecto. La Dumbo tuvo una avería por una obra que no cumplía con la licencia de construcción. El problema inicia no con la Dumbo, sino con los hermanos Monroy, que son vecinos colindantes de dicha obra. Ellos nos avisan, nosotros queremos tomar las medidas de protección. Los hermanos Monroy nos solicitan que por favor no cerremos obra porque ellos quieren que el muro que le dañaron lo vuelvan a construir. Complacimos a los hermanos Monroy y el muro le quedó totalmente arreglado. Bueno, la gente aprovechando los fines de semana entraban a trabajar, puesto que Planeación no trabaja esos días, y adelantaron una obra. Cuando nos dimos cuenta, la Dumbo nos avisa de que habían tumbado un pedazo de dicha institución. Entonces, fuimos ese día a tratar de paralizar la obra, por lo que tuvimos, las paredes de familia dijeron que por favor no la paramos porque iba a quedar eso a la deriva. Continuamos con la obra y el viernes pasado ya se salió de las manos el trabajo de ellos, el derrumbe ya está mucho más avanzado, por lo que decidimos cerrar la obra hasta que la Dumbo y el propietario de la construcción lleguen a un acuerdo. El normal desarrollo de las actividades del hogar Dumbo se ha visto afectado y los niños debieron ser trasladados a otro lugar donde no corran ningún peligro. Bueno, atendemos 160 niños diariamente de dos años a cuatro años, todas las madres trabajadoras del municipio de San Gil, que fue lo primero que se hizo, pues como lo primero bienestar familiar, pues dijo que había que atender los niños en cualquier lado, porque, o sea, se le estaban violando sus derechos. Entonces, había que buscar un lugar donde trasladar a los niños, mientras se reunía el comité de emergencia, se valoraba la situación, los peligros que traía esto para los niños y podía venir una comisión de nivel nacional, que es donde están los expertos, los ingenieros expertos, a valorar la gravedad de la emergencia. La oficina de planeación municipal ya inició una acción sancionatoria contra los constructores de esta obra, además estará pendiente de cómo se desarrollen los arreglos en esta situación. Nosotros ya iniciamos un proceso sancionatorio como tal, que es lo que nos obliga a la norma, hay que cumplir con los términos legales, ya está el procedimiento, esperar para poder sancionar al señor y nosotros no podemos, y que quede muy claro, intervenir en la relación entre particulares. Vamos a ser garantes del acta que ellos eleven, pero hasta ahí podemos llegar nosotros. Lo que sí necesitamos es la colaboración del ICBF para que lleguen a un acuerdo y esa obra empiece a funcionar. Ya está radicado el proyecto, ya están solicitando licencia, pero cometieron un error, o sea, uno en la vida cuando se viste primero se coloca las medias y luego los zapatos, hicieron las cosas al revés, primero los zapatos y luego las medias. El favor que le pedimos no solamente a este constructor sino a todos, o sea, planeación municipal existe y es un ente que es el que se encarga de otorgar licencias de construcción.